Música Buenas 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 Lamentablemente He estado grabando Todo este gameplay O esta parte de la historia con el micrófono Muteado, no me he dado cuenta Y así que no he grabado nada De... En cuanto a narración Así que simplemente en este video Voy a dejar con la historia Quizás lo preferáis Lo preferáis así Así que me comentáis Me decís lo que pensáis en los comentarios Y listo Disfrutad de esta parte de la historia Y en breve seguiré subiendo lo que sigue Lo siguiente Saludos y disfrutad Confía en él ¿Qué opciones tengo? Tiene motivos para querer a Makarov muerto ¿Le suena el lugar? Sí Enviamos drones sobre un castillo sospechoso Cuando lo deja caer Pero nunca pillamos a los blancos visitando la zona ¿A quién enfrento? Es una fortaleza Solo hay una forma de entrar o salir A no ser que pueda volar Una sala de seguridad al otro lado del complejo Y un centro de mando al norte Ambos muy protegidos Si Makarov está allí Estará en la sala de control ¿Qué es esto que me envía? Una lista de equipo Es mucho material, John ¿Qué planea hacer? Lo que usted me enseñó Matarlos ¿Qué es esto que me envía? ¡Al suelo! Si esas luces lo pillan, estaremos acabados antes de empezar. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Por aquí, chau! ¡Espera! 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 ¡Adiós! ¡Espera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ponga C4 en la plataforma! ¡Calva! ¡Ponga C4 en la plataforma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tenemos 10 minutos hasta que encuentren los cadáveres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este pulque es el único acceso a la masa. Coloque Marte 4 en la columna. Todo esto parece a punto de derrumbarte, así que despacio. ¡Espera! Cambio de planos. El centro de mando está sobre nosotros. Espero que nos tendremos bien para la zona. El trueno disimulará el sonido de la explosión. ¡Espera! ¡Espera! ¡Muérenos! Podemos subir el preparo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! A esto nos enfrentamos, hermanos. A un viejo cabezota que ha perdido el tren del mundo cambiante. Tenemos una respuesta en la zona de seguridad. También cambia. ¡Vámonos ahí! ¡Averigüen qué pasa! ¿Alexis ha confirmado su información? Sí, señor. Nuestros hombres van hacia Berlín. ¿Y lo Jorge? La hija está allí. Será nuestra en cuestión de horas. Tengo información. Deben deber encontrar los huevos. Así conseguiremos tiempo. ¡Grabajo! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, voy de camino! Makarov ha seguido a la hija de Borchewski hasta Berlín. Si encuentran a la chica, él no tardará en revelar...